Bueno bandita pues ya estamos por aquí mi banda, banda, banda veloz, banda preciosa, banda hermosa, banda beautiful ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya llegó el rey del bootleg, ¡sí señor! Bandita, hoy les tengo una sorpresa, la verdad es que pues estoy bien contento y feliz porque me pude traer varias maquetas de estas nuevas de los Find That At Freddy's Miren por aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos cinco y tenemos una más banda, seis, seis maquetas Sin contar la que ya donamos para la rifa de los cien mil suscriptores mi banda, ¡sí señor! ¡sí señores y señoras! Ya estamos próximos a llegar a los cien mil suscriptores y bueno pues yo espero que la banda nos siga apoyando, nos siga compartiendo, nos siga mirando, nos siga dejando su like Bien todos bandas, ¡sí! Esta maqueta nos la hizo, nos la diseñó, la moldeó con sus propias manos, el buenísimo Roma Artex Y bueno pues aquí ya la estábamos esperando con ansias, la verdad yo ya la estaba esperando con ansias Si se acuerdan, bueno pues por ahí a veces nosotros publicamos las Matrix porque nos las manda Roma Artex ya próximas a salir Y bueno pues yo sí estaba bastante ansioso de que esta ya saliera Bueno pues es la maqueta número dos de la película de los Find That At Freddy's Vamos a iniciar banda, vamos a iniciar con la revisión porque mucho bla bla bla, mucho bla 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 Y nada que vemos, figuras de acciones, seis son las maquetas, seis son las que tenemos por aquí Todavía no sabemos que vamos a hacer con tantas, ya donamos una, o sea que eran siete Y bueno hoy hacemos la revisión y al rato veremos que hacemos con ellas, ¿te parece? Bien, vamos a abrir la primer maqueta mi banda, porque como te decía puro bla 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 y nada de acción Aquí vamos a abrirla, chaca chaca Bueno pues te das cuenta trae un cartón que ya conocemos, que dice figuritas Y por acá de este lado trae al silvestre de Goku y el Saiyajin Blue de Vegeta También aquí tenemos a los Among Us y de este otro laredo tamaulipas anda al Freddy Y del otro lado pues es exactamente lo mismo del cartón Aquí yo creo, yo creo, yo creo Recuerden que estos son comentarios que tu camarada y amigo hace A mí en lo personal me gusta guardar los cartones, yo guardo mis cartoncitos, tengo bastantes cartoncitos guardados A mí en lo personal me gusta guardar los cartoncitos, por lo tanto tengo también bastantes Me hubiese gustado que si le hubieran puesto, o si hubieran hecho un cartón exclusivamente para esta maqueta Digo, yo es lo que opino, yo nada más doy una opinión, yo no puedo cambiar nada Los fabricantes sabrán por qué, pero a mí si me hubiese gustado que hubiese un cartón exclusivamente de esta maqueta Pero bueno, ahí está, ahí está, es lo que traemos, es lo que te mostramos Bien, y por acá tenemos pues uno, dos, tres, cuatro, cuatro figuras Wow, están increíbles banda, la verdad están geniales, están fenomenales Son figuras grandes banda, la verdad es que si están grandes, si están bastante grandes Y bueno, pues ahorita vamos a ver características de cada una de ellas Bueno, hay que entender que bueno, pues vienen ahí encimadas Por lo tanto, bueno, en ocasiones el plástico se dobla y nosotros tenemos que buscar la forma de enderezarlo Para que se pueda pues poner de pie Y en este caso creo que lo estamos logrando Llevamos dos piezas de pie, ahí está el spin trap y el Freddy Y por aquí está el guardia de seguridad, mi banda, aquí está el guardia de seguridad Aquí está nuestro guardia de seguridad, que bueno, las muñecas le van a girar Y vamos a ver si se para este compa, vamos a ver Creo que este sí nos va a costar trabajo para que se ponga de pie, mi banda Por ahí como que, ajá, ajá, ahí se carambola No, no me digas eso, no, por favor, aquí que se recargue y aquí que se recargue Y ahí está, ahí logramos, ahí logramos Y por último tenemos a Ballon Boy, banda, aquí está el Ballon Boy Este no sale como tal, no sale como figura como tal en la película Pero sale, creo que en una imagen, sí sale, ¿no? A ver, díganme banda, ¿sí sale o no sale? Yo digo que sí sale, como una imagen sale el Ballon Boy Como una pequeña imagen, ¿qué le pasó al chico de los globos? Bueno, pues es que le faltan sus accesorios Recuerden que estas piezas, esa es la magia del bootleg, ¿no? Y más de estas piezas vienen con una bolsa de accesorios, mi banda Bastante grande Y bueno, esta nada más la voy a armar La voy a poner ahí atrás para que quede como evidencia De lo que estamos aquí mostrando esta noche Y vamos a sacar otra maqueta Entonces rápidamente, ahorita, solamente Bueno, ya te das cuenta que son cuatro figuras Y trae un sombrerito Trae un letrerito Y trae también consigo desastre Porque ya se están cayendo las piezas Gua, 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 gua Hay que ponerle un poquito de calor Para que las patas, este, se enderecen Que se van contrayendo Y al final, este, pues terminan por caerse, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ensamblar estos Rápidamente Voy a ensamblarlos Y ahorita hacemos la revisión Máscara de... Pues es este, ¿no? Ah, no, este es del guardia de seguridad, banda Sí, este es el de Freddy Miren aquí la máscara de Freddy Aquí tenemos la de Spring Rat, banda Vean nada más que chulada de máscara También tenemos la máscara de Ballon Boy Aquí está la máscara de Ballon Boy El gorrito de Ballon Boy Aquí con su reguilete Y tenemos un micro Y tenemos un balón Y tenemos una gorra de guardia de seguridad Y tenemos un cuchillo Y... Tenemos un endoesqueleto Y nada más, banda Es momento de empezar A ensamblar las piezas Bien, pues lo primero que voy a ensamblar es este Y ahora es momento de sacar una segunda maqueta Una, una, una segunda maqueta Ya que tenemos bastantes por aquí Y con esta haremos la revisión, mi banda Sí, ahí dice figurita Los mismos personajes Ya hice el comentario pertinente del cartón Bueno, pues ahí lo vamos a dejar Y ahora, bueno, pues exactamente Los mismos colores Creo que aquí Todo viene igual Sí, si son de la misma producción Claro que tendrán que venir igual Ya después empieza a tener algún tipo de variante Algún tipo de variación de color De plástico, etcétera Pero bueno, para eso Ya pasará el tiempo Y ojalá y tengamos la oportunidad De traer una maqueta más Pero no hay nada como las primeras maquetas, banda No hay nada como las primeras maquetas Eso también te lo puedo decir Bien, bueno, pues vamos a empezar con este No, vamos a empezar con este Ya te habíamos dicho que eran cuatro piezas Cuatro piezas que vienen Pues todavía con algunas partes desensambladas Ahí están las cuatro piezas Ahí las vamos a dejar Y bueno, lo que no contamos Fueron los accesorios Que en este momento los vamos a contar Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y doce accesorios, mi banda Doce accesorios O sea que trae bastantes cositas Ese es un problema, banda Ese es un problema porque Pues a veces la banda, los chavillos Se ponen a jugar con ellos Y van perdiendo las piezas Pero pues creo que para los que somos Un poquito más cuidadosos en ese sentido Pues es atractivo, es atractivo Vamos a ver primeramente a Ballon Boy ¿Te parece? Vamos a ver al Ballon Boy Aquí te muestro al Ballon Boy El chico panzón El chico, el chico de los balones El chico globo El chico pelota Como le quieran decir, mi banda Sabemos de qué se trata Y parece que se eleva en el cielo Como un verdadero globo Ok, bueno, pues este Ballon Boy Viene con su endoesqueleto integrado Y bueno, pues la parte de la cabeza Que tiene Pues tiene giro de 360 grados ¿Sí? También la cintura La cintura Yo pensé que no iba a pasar esto Que no iba a girar Pero sí, tiene giro de 360 grados Los brazos tienen giro de 360 grados Ahí tú puedes darte cuenta de esto Y bueno, pues ya se la saben Que entre más movimiento tenga Mejor es la figura, ¿no? Y bueno, pues ya los piecitos Ya todos los piecitos Son totalmente fijos Me encanta el Ballon Boy Me encanta Siempre me ha gustado también este personaje Como todos los Fredys Bien, vamos a ponerle ahora su máscara Ahí está la máscara Me gusta Me gusta la máscara ¿Cómo no? Vean la sonrisa diabólica Y bueno, esta entra directamente aquí Porque tiene unos pincitos Que la van a sostener Ahí, ahí En ese momento Le estamos poniendo esos pincitos Y así es como queda ¡Wow, banda! ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Tiene un pin aquí Un pin hembra En donde va a entrar la gorrita Esta gorrita coqueta Que parece de De este De Kiko, ¿no, banda? Ándale, parece de Kiko Pero este es de Ballon Boy Nada que ver con la de Kiko Y esta sin duda va a entrar aquí Sin problema ¡Wow! Se hizo la magia, mi banda Ahí está Ahí está Ahí está Quedó en su lugar Esa, esa gorrita Bien O algo también interesante Es que no nada más trae Pues este globo Viene también Su, su mensaje, ¿no? Y esto la hace única La hace beautiful Porque en algunos casos Bueno, pues viene con el mensaje Pero viene Viene ya unido a la mano ¿No? El globo ya viene unido a la mano En este caso son accesorios ¡Wow! Incredible El número de accesorios Que trae esta pieza Nada más Yo conté nada más Cuatro No sé Si falte alguno aquí Bien Ahora vamos a medir Vamos a medir A este personaje Este personaje En este caso lo vamos a medir Mide 12 centímetros 12 centímetros de alto, banda Y de ancho Tiene 10 9.5 centímetros de ancho Ahí tú lo estás viendo, ¿no? En este momento Yo no te estoy Pues ahora sí que Inventando absolutamente nada Y lo más mágico Es que esta pieza Bueno, pues sí Logra sostenerse de pie Sin ningún problema Siguiente figura Ahora es el turno Del guardia de seguridad Que bueno, pues aquí tiene Pues una cabeza reducida Así se ve bizarro, ¿no? Sí, sí se ve bizarro Pero bueno, pues ahí está Su cabecita Que tiene giro de 360 grados Pero además también Trae un pincito, banda ¿Y por qué creen Que trae ese pincito? ¿Por qué? Porque la gorrita De el guardia de seguridad Bueno, pues tiene ese pin Para que no se caiga esta, ¿no? Y bueno, pues ahí El detalle A ver, ¿cuál es el detalle Que ven ahí? Ahí dice BR, banda O sea que esto No lo hizo No lo diseñó No lo moldió Con sus propias manos El mismísimo Roma Arte Bueno, pues vamos a ponerle El pin Ándale Creo que este pin No tiene ningún problema Ándale Este quedó perfectamente aquí Pero, bueno Pues el guardia de seguridad Ya trae integrada Una lámpara En su mano Pero la muñeca Tiene giro Esto es importantísimo Que tú lo veas En esta maqueta Porque tiene Pues bastantes articulaciones En la otra mano Pues también tiene Ese giro de 360 grados Los brazos Tienen giro De 360 grados Ambos brazos Y bueno Pues el plástico En este caso Es azul Con detalles De color Carnita También de plástico Y este de acá abajo Bueno, pues es Es una repintada De color gris Con negro O sea, toda la pieza Es de color azul Estas son carnita Y la gorra También viene siendo azul Increíble No sé si la cintura gire No Es hecho una sola pieza Y por aquí Ya está Aquí está El guardia de seguridad Me encantan sus botas Me encantan sus botas Me encantan las industriales Pero, bueno Pues este La otra no se sostenía Creo que esta también Nos va a pasar lo mismo Sí, como que Tiende a irse para atrás Pero bueno No hay problema de eso Banda Sabemos que Podemos recargarlo O podemos ponerlo En algún lugar A ver, vamos a ver Ah, bueno Yo buscaba el signo De Romartes Pero ya vimos Que este El sello Lo lleva aquí En la misma gorra Pero me encanta Este otro accesorio Que trae Que es la máscara De Pues es como De un Freddy, ¿no? Es una máscara De un oso Que se le puede poner Ah, no Sí, se ve chidísimo La neta Se le puede poner Se le puede quitar A ver la de Spin Trap También yo creo Que la de Spin Trap Sin problema Pero esta le queda Un poquito más Más guanga De hecho esta Como que no le va ¿Verdad? Entonces la que debe de ser Es esta Ahí está ¿No? Aunque está guanguita Pero pues creo que está Está en su lugar correcto Y así es como se ve El guardia de seguridad Mi banda ¿Sí? Esta pieza con la máscara Tiene un tamaño Ajá Esta pieza con la máscara Tiene un tamaño De 14 centímetros 14 centímetros Por 7.5 centímetros De ancho Ya llegó Ya está aquí Oxila versus Kong Ya llegó ¿Sí mi banda? Bueno pues ahí está La segunda pieza Y pues yo Vuelvo a decir Bien Entonces banda Pues vamos a echarle vapor Con la siguiente pieza Y la siguiente pieza Va a ser Un Bueno pues el Freddy Banda El mágico Freddy De los Fine Art Freddy's Como que este molde Yo insisto Que ya lo había visto En la maqueta Número 1 Pero a lo mejor Me equivoco Hay que nos refuerce Roma Artex Pero bueno Creo que este molde Ya lo habíamos visto ¿Sí? Bueno pues igual ¿No? Trae un endoesqueleto Trae un endoesqueleto Aquí le voy a dejar la gorra Para que no se pierda Un endoesqueleto Y Por eso es que decía yo Que a lo mejor ya venía Porque Está un poquito chueco Y este Así es como recordamos El otro Pero Más sin en cambio En esta Si se puede poner La máscara ¿No? Y eso pues también Está perfecto Porque En la otra Como que batallamos Un poquito En esa parte ¿No? Ahí está No se mueve No se cae Queda selladita Y ahí está La máscara De Freddy Así que bueno Pues aquí está El sombrerito Que tomamos De la otra maqueta Lo vamos a poner Por aquí Y bueno Pues ahí está Ahí es el accesorio Que lleva Y en la parte de atrás Pues debe de llevar Su Luz LED Su luz LED Que sí Efectivamente Sí se ve Sí vale la pena Colocársela Sí vale la pena Que la tenga Porque Sí se logra ver El destello No se le quita La panza No se le quita La panza Sí Solamente por atrás Podemos ver Podemos Sí Ver el interior ¿No? De esta Y bueno pues La cabeza Tiene giro De 360 grados Ya viste Que se se quita Ya viste Que la máscara Se retrae También así Pues el endoesqueleto ¿No mi banda? Los brazos Tienen movimiento De 360 grados Las muñecas Ya no Son fijas La cintura Es fija Las piernas Son fijas Y los tobillos Son fijos Wow Me encanta Me encanta Freddy Me encantan Todas las figuras Banda Y bueno pues Vamos por una más Banda Que es Spin Trap Se me estaba olvidando Se me estaba olvidando Que tenemos que Medirla Son 16 centímetros 16 centímetros De alto 16 Ya con el sombrero Banda Esto aclaro Por 9 centímetros De ancho 9 centímetros De ancho Sí mi banda 9 centímetros De ancho Tiene esta pieza De Freddy Y bueno pues Ha llegado El turno De mostrar La pieza Más Bizarra De esta Maqueta Es Spin Trap Spin Trap 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 Y bueno bandita Pues ahí está Tú la estás viendo Tú la estás observando Tú la estás mirando Aquí en este Tu canal Frankenstein TV Vámonos rápido Con la Pues esta Esta revisión Vean por ahí El rostro Semi humano Semi humano Semi máquina Pero más humano ¿No? Ahí Amórfomo ¿No? Amórfomo ¿Sí se dice así? Amórfomo Amórfo Ok Amórfo Porque Viene así como Como Así es que Guau Ya no sé ni qué decir Bandita Ahí está Se ve como un humano Pero también se ve como Parte grotesca ¿No? Bien Esta Me encanta la máscara Aunque esta no trae el pin Claro Esta no trae el pin Yo creo que se rompió el pin Pero creo que es preferible Que no traiga el pin Si es que no le va a quedar bien ¿No? Entonces miren Aquí podemos Sobreponérsela Y así es como se ve la máscara El detalle que yo veía Reserva que me equivoque Por ahí con la banda Con el mismísimo Este Roma Artex Más sin cambio Lo que es la escultura Lo que es la pieza Lo que es la figura Como tal Es increíble La verdad es increíble Pero ya decía yo Ya decía yo Hace un rato que Pues es parte del bootleg Es parte del Folclor Del bootleg Que los colores Bueno pues no coincidan Que pues sean diferente O opuestos En algunos personajes Vamos a ver si la cabeza le gira Si sin duda le gira En 360 grados Los brazos tienen giro De 360 grados En algún momento Pensé que la panza Se le quitaba Pero no Pero si podemos ver La parte interna Ahí está Un poquito de endoesqueleto Si y bueno Pues por aquí Los daños De la batalla Los daños De pues que tiene Este personaje La cintura Ya no se mueve Y los pies Ni los tobillos Tienen movimiento Este a diferencia Del que habíamos sacado Primero Creo que Tampoco se va a parar Tampoco se va a poner De pie Vamos a ver Si moviéndole un poquito Las patrullas Se podrá mover Ahí está Claro que sí Claro que sí Bien vamos a ponerle Vamos a colocarle Su cuchillo Porque este Trae un cuchillo Un cuchillo Que parece de Freddy De Freddy Krueger Ándale No que parece de Chucky Y este micro Bien vamos a medir la banda Vamos a medirla Creo que es la pieza Más grande Creo que es la pieza Más grande Aquí Claro Son 17 centímetros De alto 7 pulgadas Casi Por 10 centímetros De ancho Hay que tener paciencia Con esta pieza Porque como que Las patitas Hay que darles Un poquito De De acomodación De acomodación Para que se pueda sostener Si Un poquito de calor Yo creo que con ese Quedaría perfectamente Esta pieza Mi mano Y Bueno Son las cuatro piezas Ensambladitas Armaditas Que te estamos mostrando Aquí En este Tu canal Frankenstein TV En esta ocasión Bandita 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 Eso es todo Lo que queríamos mostrar En esta ocasión Ojalá Y que Esta Estas maquetitas Hayan sido de tu agrado Este videito Esta transmisión Te haya gustado mucho Y Bueno pues No te pierdas El próximo en vivo No te pierdas El próximo estreno Cuídate mucho banda Recuerda que Frankie Siempre te querrá Vente reír Verte triunfar Nos estamos viendo Y Bye 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 No te pierdas 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 No te pierdas